Hoy en los miércoles de Bienestar Mental, queremos compartirte algunos tips que te vayas a mejorar de manera positiva y asertiva a las personas que nos ayudan a todos, elegir. Al levantarte todas las mañanas, agradece por todo aquello que te hace feliz y también por lo que te propone. Dentro de tu rutina diaria, haz ejercicio, entrena en casa, sale a caminar con tu mascota por el parque o vea a alguien que hace una semana. No te tomes las cosas de manera personal. Si algo te molestó o dio, déjalo ir pronto, no te enganches. Algunas veces decimos cosas sin pensar. Escucha Podcast que elementa tu alma y tu corazón. En Spotify, Apple y demás plataformas hay varias interesantes. Te compartimos algunas. Se regalan dudas, vos podés, tenemos que hablar, vitalidad positiva, entre otras. Durante el día regálate frases y afirmaciones positivas como Hoy es un excelente día, soy grandiosa o grandioso en lo que hago, yo podré con todo. Para Bienestar, tu vida de los salud mental es uno de nuestros principales propósitos. Bienestar, un programa hecho a la medida para ti y tu familia. ¡Gracias por ver el video!